Investigadores de la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla detectaron la presencia de diaforina en los campos de limón en el municipio de Acatenio. Se trata del insecto transmisor de la enfermedad conocida como HLV o dragón amarillo. Esto fue revelado a partir de una investigación realizada en la Sierra Norte y Nororiental de Puebla. De acuerdo con los académicos, la bacteria depredadora de limón provoca que el cítrico parezca seco y tome un color amarillento. Consideran que este problema puede ser atendido con controles biológicos y capacitación de los productores. Cabe señalar que la primera vez que se detectó una problemática de este tipo fue en los años 90 en China, cuyos síntomas son brotes amarillentos, por ello se le denominó dragón amarillo. En México se identificó en 2009. De acuerdo con el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Arroalimentaria Senacica de la Zagarpa, el HLV es la enfermedad más destructiva para los cítricos en el mundo, debido a que causa la muerte del árbol. Actualmente se encuentra distribuido en todos los estados cítricos del país. La inversión para las acciones de vigilancia estratégica, actividades de control y confinamiento de la enfermedad en el país, del periodo 2008 a 2013, ascendieron alrededor de 1.107 millones de pesos. Para Alimentar TV, Marlén González.